Aquí llega, totalmente recargado, totalmente recargado, éxitos de ley, a las 5, arriba DJ, con mucha más música, los mejores mixes gruperos, y los DJs más cuerdas del valle, en éxitos de ley, a las 5, iniciamos. Hay un nuevo ritmo, hay un nuevo ritmo, hay un nuevo ritmo, ritmo tropical. La gente lo siente, lo siente al bailar, se baila muy bien.